Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carmen Gloria Jarpe, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Puentes Sociales y Educativos. El tema de hoy es un tema muy interesante y que está hoy día muy vigente. El tema de hoy lo hemos denominado Políticas de Cuidado, Familia, Escuela y Comunidad. Y hoy día nos acompaña para responder a estas preguntas y poder ir ilvanando este tema mi colega Héctor Vargas Muñoz, a quien paso a presentarles. Héctor Vargas es asistente social por la Universidad de la Frontera. Es magíster en Gerencia de Políticas Públicas por la Universidad Adolfo Ibañez. Actualmente estudiando el doctorado en trabajo social en la Universidad Alberto VIII y además es el coordinador académico del Centro de Intervención y Investigación Social de la Escuela de Trabajo Social CICET. Bienvenido Héctor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar de este tan interesante tema. Por favor, yo soy el agradecido, ¿sí? Y gracias también por la invitación. Bueno, comencemos entonces Héctor. Cuando hablamos de una política de cuidado, ¿a qué nos estamos refiriendo con qué son los cuidados? Mira, siendo algo tan común en nuestra vida cotidiana, a veces perdemos un poco la perspectiva. Es como lo que nos suele ocurrir con algunos ámbitos de nuestra vida que dejamos de verlo, ¿sí? Pasa a ser parte de lo invisible. El cuidado tiene que ver precisamente con eso, con la vida. Lo que cuidamos habitualmente es nuestra vida. Intentamos por naturaleza humana preservar la vida, hacerla sostenible, ¿sí? Todo lo que nosotros referimos como las prácticas de cuidado, ¿sí? Están precisamente apuntando a cuidar y proteger la vida. Ahora, la vida no solo humana, ¿sí? No solo de los seres humanos, sino la vida toda. Entendiendo esta relación de dependencia, de interacción, ¿sí? Que tenemos con toda forma de vida sobre este planeta. Lo más común es como si no estuviesen las abejas, ¿sí? Polinizando, haciendo su tarea para preservar su propia vida, tampoco podríamos existir nosotros en tanto humanidad, ¿sí? Entonces, las prácticas de cuidado tienen que ver fundamentalmente con la preservación y sostenibilidad de la vida toda. Muy bien. Me hace recordar un, bueno, algo que se cuenta mucho de Margaret Mead, ¿no es cierto? La antropóloga, que aludía al sentido de lo humano. En alguna ocasión le habrían hecho esta pregunta a algunos de sus estudiantes y ellos pensaban que tal vez ella se iba a referir, no sé, a las vasijas, a las pinturas o a la escritura del sentido de lo humano. Y ella habría mencionado que lo verdaderamente humano había sido cuando se había encontrado, ¿no es cierto?, un cuerpo, digamos, restos de un cuerpo con un hueso soldado debidamente cuidado. Y entonces ella dijo, ese es el sentido del humano. En algún minuto de nuestra evolución alguien se ocupó del otro, ¿ya? No lo abandonó, porque sabemos que una persona con un hueso roto, ¿no es cierto?, quedaba en ese minuto a expensas de los animales salvajes y habría muerto. Pero hubo un otro humano que le concedió el cuidado, soldó el hueso, ¿no es cierto?, y logró sobrevivir. El sentido del humano, entonces, me parece que emerge, ¿no es cierto?, en el tema de los cuidados. Ahora, ¿cuándo esos cuidados, que de alguna manera nos convierten en seres humanos y también en seres que deberíamos, ¿no es cierto?, tener un contacto también con el medio ambiente, con lo que sucede en el planeta, ¿cuándo se transforma esta en una política? ¿O qué son estas políticas de cuidado desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de convertirlas en un dispositivo mucho más formal? Mira, dos cosas señalarías respecto a lo que te preguntas. Una, este antecedente que tú señalas de Margaret Smith, ¿verdad?, y que da cuenta, bueno, hay distintos vestigios a lo largo de la historia de la humanidad que dan cuenta precisamente de ese acontecimiento, ¿sí?, esta idea del cuidado prodigado sobre otro ser humano o sobre otro par, ¿sí?, en este devenir. Entonces, eso me permite que pongamos la atención en esa característica del cuidado que es siempre entregado por otro u otras, por otros u otras. Es decir, los cuidados nunca son solo autoconferidos, no son cuidados individuales, son cuidados desde los otros que nos acompañan en nuestro devenir humano. Entonces, eso nos permite allí hablar del sentido comunitario, del cuidado, ¿sí? Entonces, no es solo, porque después vamos a avanzar en la otra parte de lo que tú me preguntas respecto de las políticas de cuidado, ¿ya? Entonces, esto de la política de cuidado en nuestro espacio contemporáneo está más referido al individuo, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué. Pero, interesa muchísimo dejar puesto allí que no es posible cuidar o preservar la vida si no es colectivamente, si no es siendo cuidados y entregando o prodigando cuidados a nuestros congéneres, ¿sí? Entonces, y cuando pienso también en nuestros congéneres, volvemos a la idea inicial, a todos, forma de vida, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, respecto de esto de las políticas de cuidado. Las políticas de cuidado no son otra cosa, sino un modo de implementar estas prácticas de cuidado, ¿sí? Es decir, ¿cómo vamos a concebir, en un momento histórico determinado, esto de la preservación de la vida? ¿Sí? Y, por lo tanto, ¿qué prácticas se van a derivar de esa manera de entender la preservación de la vida? Y allí, por ejemplo, si nosotros miramos la historia de la humanidad, bueno, dentro de lo que podríamos llamar una gran división entre la modernidad, ¿ya? Del siglo XV para adelante y hacia atrás, ¿ya? Desde las culturas prehistóricas, como señalábamos, ¿verdad? Ya hay prácticas de cuidado que podríamos intuir, y lo han señalado así, ¿verdad? Quienes estudian en esa época, que se cuidaban la especie humana porque uno solo, un individuo aislado, no era capaz de proveer los alimentos que necesitaban. No podía cazar un mamut, por ejemplo. Por eso se requería este sentido colectivo, comunitario. Eso después fue derivando en distintas prácticas dependiendo de la manera de concebir esta vida. Pero si nos situamos desde la época de la modernidad, siglo XV para adelante, hay a lo menos cinco tipos de ordenar la vida en común, ¿sí? Que le llamamos las ideologías. Y las ideologías marcan precisamente, para efectos de esta conversación, un modo particular de organizar el cuidado de la vida, ¿sí? Por ejemplo, tenemos allí el cristianismo, no solo como práctica religiosa, sino como una manera de ordenar el mundo. Por eso nos referimos como un marco ideológico, ¿sí? El cristianismo, después tenemos el conservadurismo, el pensamiento liberal o el liberalismo, el neoliberalismo, ¿sí? Y el colonialismo, ¿de acuerdo? Estas cinco grandes paradigmas o maneras de entender la vida sobre el planeta determinan prácticas distintas de cuidado y, por lo tanto, políticas distintas de cuidado. Ahora, podríamos caracterizar así como, lo más común, no es que esto sea necesariamente así como, ah, ya pasó el colonialismo, ah, ok, estamos solos en el neoliberalismo, no, no, no. Esto tiene que ver con una suerte de, a veces, preeminencia de un esquema por sobre otro, nosotros volvemos anteriormente, ya no es una cosa lineal, ¿sí? Entonces, y claro, hay un montón de conceptos asociados a eso, por ejemplo, el colonialismo. Y uno dice, ah, bueno, pero ya se fueron los colonizadores hace tiempo. Pero aparece otra noción allí que se llama la colonialidad, ¿sí? Y que da cuenta de una manera de pensar que nos quedó atávica desde estas prácticas coloniales de organizar el mundo. Entonces, ya tendremos oportunidad de referirnos en otra conversación al respecto. Pero a efecto de las prácticas de cuidado, por ejemplo, eso implica que, bajo la lógica colonial, implica que los cuidados los entregamos a la responsabilidad de una figura superior, en el caso, ¿sí? Como la figura del saber. Por un lado, este saber europeo, blanco, conquistador, ¿verdad? Dominador. Entonces hay una suerte de sumisión. Eso, pero al mismo tiempo, allí, en esas prácticas, está todo lo que reconocemos como el rescate de la sabiduría ancestral. Las prácticas de cuidado de los pueblos originarios que fueron sometidas, ¿ya? Pero que intentan preservarse como, por ejemplo, esto del buen vivir, ¿sí? Las prácticas del buen vivir son, precisamente, prácticas de preservación de la vida, ¿sí? Con un sentido distinto muchas veces al que nosotros, contemporáneamente, estamos más habituados a mirar. Y entonces podríamos saltarnos a lo que nos ocurre hoy día, el neoliberalismo. Entonces, si hacemos allí una suerte de caracterización de cuáles son las prácticas de cuidado en nuestros espacios neoliberales, volvemos a un conjunto de características que son muy naturalizadas para nuestras vidas. Por ejemplo, el individualismo. Bajo la lógica neoliberal, ¿sí? Se concibe que la responsabilidad por la vida, por la preservación de la vida, es una responsabilidad personal, individual. Y, por lo tanto, yo, en tanto sujeto, en tanto individuo, me debo procurar los satisfactores necesarios para preservar mi vida. Y, ¿dónde lo hago? En el mercado. Es decir, adquiriendo todos esos satisfactores, ¿sí? Si tengo frío, necesito ropa, brigarme, qué sé yo, mercado, lo compro. Pero para comprar, requiero dinero. Y entonces entra en la lógica de generar recursos para poder satisfacer las necesidades. Y la única manera es allí, en términos individuales. Y quien no puede hacerlo por esa vía, entonces es subvencionado, ¿sí? Por esta otra figura, digamos, que precisamente articula la provisión, o por lo menos se preocupa, la provisión de bienestar en este contexto, que es el Estado. ¿Sí? Y allí aparecen, entonces, políticas de cuidado individualizadas o subsidiadas. Eso es interesante porque, de alguna manera, ya se entregó la constitución definitiva que tenemos que leer y que todos invitamos a todos, a todas, que nos escuchan, que nos ven, a que lo hagan. Persiste una discusión hoy día respecto de un elemento que tiene que ver si solidarizamos es algo de la protección social, ¿no es cierto?, o de ciertos sistemas para, por ejemplo, ver el tema de las pensiones, o seguimos con la lógica individual. Hay una tensión el día de hoy, ¿no es cierto?, respecto de estas políticas. Y a propósito de eso, una de las cosas que en el título de este programa hemos puesto en interrogante es el tema de la comunidad. Es decir, ¿existe esa comunidad? ¿Cuál es la concepción actual de comunidad? ¿Por qué cada vez nos cuesta más pensar en las comunidades? Tal vez posiblemente por esta idea del individualismo instalado, ¿no es cierto?, de la competitividad. ¿Qué pasa con las comunidades? ¿Cuáles son las nociones en nuestra época respecto de lo que es o no una comunidad? Mira, hace poquito estuvimos con una invitada muy distinguida, nuestra compañera de profesión, de disciplina, la doctora Cori Duarte, abordando precisamente el tema del trabajo comunitario. Y ella hacía allí una distinción de la cual yo me hago cargo en términos de que hoy en día nuestra noción más naturalizada del concepto comunidad tiene que ver con el territorio. Entonces, cuando hablamos, pensamos en comunidad de inmediato, la fijamos geográficamente. Y el territorio tiene una noción que es también mercantilizada. El territorio es lo que se tranza, se planifica sobre el territorio, se vende, se intercambia. Eso es lo que ocurre con el territorio. Y en términos de la noción de comunidad, se piensa en el territorio como el espacio donde se van a desarrollar, desde la lógica neoliberal, ciertas prácticas de cuidado, pero bajo una lógica absolutamente, diría yo, asistencialista. También individualizada. Y aquí lo ligo con otra experiencia que estamos desarrollando en CICET con dirigentes y dirigentas sociales. Y ayer, precisamente en la tarde, cuando hacíamos una suerte de recuento respecto de las motivaciones que tienen dirigentes y dirigentas para constituirse como tal, aparece en la mayor parte de los discursos la noción de ayudar, ayudar a mis vecinos, a mis vecinas, a la comunidad. Y ahí hay una noción distinta de comunidad, que no tiene que ver con el territorio, tiene que ver con el lazo, tiene que ver con lo fraterno, tiene que ver con los cuidados. Y entonces volvemos a esta vieja idea que señalábamos al principio, esto de la preservación y la sostenibilidad de la vida debe necesariamente ser bajo el eje comunitario. Comunitario. Y no hay otra manera de que así lo sea. De lo contrario, pasa precisamente lo que muchas veces, o sea, mira, me acabo de acordar, no, iba a decir muchas veces dramática, no, siempre dramática manera de perder la noción de vida comunitaria cuando lo hacemos desde una lógica individualista. Y allí, porque digo dramáticamente, seguramente, algunos de quienes compartirán esta entrevista, esta comunicación, recordarán una antigua noticia, por lo menos unos diez años atrás, de un chiquito, un niño de alrededor de dos años, que fue encontrado muerto con migajas de pan bajo su cama. Esto fue en el norte. Entonces, y claro, explotan las redes, aquí los medios de comunicación, no había muchas redes, aquí los medios de comunicación respecto del abandono, respecto de cómo nadie pudo haberse preocupado a ese niño, porque lamentablemente murió de hambre. Y cómo, y la madre seguramente abandonó, y toda una serie de prejuicios. Y entrevistan a los vecinos, no, no, nunca la visí, de repente vi a la señora que pasaba con su niño, vivían obviamente en condiciones bastante de alta vulnerabilidad, digamos, pero vulnerabilizados. Pero nadie tenía ningún otro antecedente, ni escuchó llorar al niño, nada. Días después, se revierte esta situación, cuando descubren que la madre se había desplazado por algo así como una consulta médica, algo así, había dejado momentáneamente a su niño, y fue atropellada. Y murió en la vía pública, e ingresó a la morgue como NN. Y nunca se hizo el fin. Eso es ausencia de comunidad, del tejido social, que nos permite precisamente sostenernos colectivamente. que, insisto, no solo en tantos humanos o seres humanos, sino también en términos de la vida toda. Eso no nos puede ocurrir. Lamentablemente, siguen historias como esa. Ahora, bueno, tengo solo la sensación de que en algún punto nuestra historia no ha sido favorable a la construcción de estos vínculos. Yo creo que Chile tiene una fractura importante que marca este volcamiento como hacia adentro, como hacia no tener tantos vínculos con los demás. Se generan desconfianzas. Estoy hablando de la dictadura. Se generan desconfianzas. La gente empieza, ¿no es cierto?, a volcarse más hacia adentro. Hay miedo. Hay miedo, ¿no es cierto? Hay persecución. Hay una serie de cuestiones que yo creo que marcan probablemente una trayectoria que habría sido distinta, eventualmente, de no haber tenido ese evento histórico. ¿No es cierto? Y nos vamos volviendo un poco, cuidemos nuestra familia, y a veces esa familia, esa madre con ese niño, y tal vez no tenía a nadie más, efectivamente, a quien dejar encargado el niño. Cuando a veces efectivamente se critica que hay niños que quedan solos es porque muchas veces esa mujer cuidadora o la persona que está cuidando no tiene a alguien más a quien dejarlo, ¿ya? Y es allí donde eventualmente, ¿no es cierto?, emerge la idea también, ¿no es cierto?, de este Estado que debería hacerse cargo, ¿no es cierto?, de algunos de estos elementos en el caso de la política, ¿sí? Y ahí, si avanzamos un poco a estas políticas que hoy día tenemos en la actualidad, integrando las nociones de familia, de escuela, ¿ya? Porque también a veces, tú sabes, Héctor, que los profesores, las profesoras, las comunidades educativas, a veces resienten un poco este tema de que ellas, ellos o ellas tengan que aparecer como cuidadores, ¿ya? o ha emergido recientemente a propósito de estas largas vacaciones de invierno diciendo pero es que nosotros no somos guardería, yo no sé si no deben ser guardería, ¿sí? No sé qué lectura hace respecto de la escuela también como un espacio de cuidado, más allá de efectivamente solamente la transmisión de eventuales conocimientos que tengan que manejar nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también es un espacio de cuidado, la familia debería ser un espacio de cuidado bien tratante, la comunidad debería ser un espacio de cuidado bien tratante. ¿Cómo resuelves tú al menos desde tu experiencia, tu trayectoria, tu posición en el trabajo social esto? Ya, tres cosas me gustaría señalar y digo tres cosas para no perderme, digamos, porque hoy hay muchas cosas que conversar aquí, ¿sí? Primero, sin duda, más de alguien a esta altura de la conversación, ¿sí? podría estar eventualmente pensando, uy, ya esto se politizó, no, esta conversación, cambia canal, cambia canal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados precisamente a hacer este tipo de conversaciones, a hacer este tipo de debate, ¿sí? nos cuesta mucho sentarnos a la mesa y conversar en nuestra familia, incluso, conversar abiertamente de las distintas maneras de comprender o entender o posicionarnos ante cómo debiera organizarse el mundo, la sociedad, ¿sí? y eso tiene que ver fundamentalmente desde mi perspectiva con ese segundo elemento que ya hemos conversado del individualismo al que el individualismo al que nos han acostumbrado, ¿sí? Tengo cierta trayectoria en la vida para recordar lo que ocurrió precisamente en dictadura no solo las atrocidades directas sobre los cuerpos, ¿sí? sino sobre nuestras mentes y eso es lo que se llama la subjetivación del proceso lo que en dictadura ocurrió es que se nos fue configurando una manera de entender la vida que fuera coherente con la lógica con la que se quería articular el sistema social ¿sí? y por lo tanto nosotros terminamos siendo subjetivados en función de reconocer mira o sea ¿por qué tenemos que pagar la educación a otra persona que puede pagárselo? oye ¿pero por qué tendríamos que hacernos cargo nosotros de la población migrante cuando yo me he esforzado por lograr todo lo que tengo? lo mismo la discusión constitucional ¿verdad? ¿por qué ahora tenemos que reconocer distintas naciones cuando Chile es uno solo? oye nos cuesta muchísimo concebir otra manera de organizarnos en la vida en la sociedad porque nos han acostumbrado a ver esto solo desde una perspectiva ¿ok? entonces ese es el segundo elemento el tercer elemento es que en mi trayectoria he tenido el privilegio de trabajar directamente en la lógica de las prácticas de cuidado en la escuela ¿sí? durante 16 años yo trabajé en tanto funcionario público en la Junta Nacional de Usilio Escolar y Becas primero en el programa de salud escolar después en el programa de alimentación útil escolar en residencia todo lo que en nuestro país actualmente se concibe como la política de cuidado en la escuela y he desarrollado también parte de esa trayectoria con muchas conversaciones con profesoras profesoras con fíjense comunidades escolares ¿sí? ahí tenemos la noción también pero está más tematizada ¿de acuerdo? como desde allí desde ese lugar de enunciación como diríamos como veo la lógica del título de esta conversación ¿ya? que podríamos agregarle un segundo título es individuo familia escuela y la comunidad como el espacio ¿verdad? a preguntarse por qué entonces ya hemos visto por qué individuo podríamos pensar que familia ah claro qué otro espacio más natural para el cuidado ¿sí? de su integrante que la familia ¿sí? bueno la familia es la comunidad originaria esa es una comunidad ¿sí? ninguno de nosotros llega solo a este planeta a esta vida nuestro ombligo está allí para recordarnos somos parte de un vínculo que no puede romperse somos parte de una familia ¿sí? y por lo tanto allí hay precisamente un gran manto de cuidado de protección ya de desarrollar precisamente políticas de apoyo políticas de cuidado prácticas de cuidado a la familia pero también está la escuela y la escuela lamentablemente porque no ha sido la misma historia de la escuela si yo si a alguien le gusta leer allí le invito a leer un libro que se llama Ausenta Señorita de la María Angélica que de alguna manera da cuenta de lo que ha sido la historia de las prácticas de cuidado como le llamamos hoy día o de las prácticas de asistencia a la escuela ya de la asistencialidad a la escuela como le llamábamos en ese tiempo ¿sí? entonces allí por ejemplo se da aparecen las distintas prácticas de cuidado que la sociedad fue entregando como parte de la responsabilidad a la escuela con una lógica en su época para poder mantener para poder aumentar los niveles de educación para poder retener a los niños niñas en el proceso educativo de los establecimientos y allí aparecen entonces estas lógicas de ir desarrollando programas sociales en las escuelas ¿sí? y eso se ha ido precisamente articulando a lo largo de la historia con lógicas distintas lógicas distintas que tienen que ver con algunos de los marcos ideológicos que señalábamos antes por ejemplo desde el cristianismo en términos de aparece toda la lógica de la caridad ¿sí? de la protección del prójimo ¿sí? pero desde una lógica de es el deber ético religioso ¿sí? y eso se traduce también en ciertas prácticas de cuidado ¿sí? que pueden ser criticadas en términos de que son asistenciales de que son caritativas pero no se preocupan de transformar la estructura ¿de acuerdo? pero ahí hay una práctica ¿ok? y muchas de esas se mantienen por ejemplo en los establecimientos religiosos de corte más religioso está muy presente el tema de la solidaridad cristiana y se desarrollan prácticas de cuidado en las comunidades escolares precisamente bajo ese principio ético ¿sí? pero en otros establecimientos perdón hoy post-covid de repente me saqué la voz más ronda no es mi voz habitual entonces en otros establecimientos educacionales el tema es absolutamente promercado y de manera más desagregada no hay estos lazos de protección no, no, no aquí los niños vienen estudiados nosotros entregamos el servicio educativo formativo pero no podemos preocuparnos de otra cosa no, no, no eso lo tiene que hacer la familia y aquí se abre una disputa entre la familia y la escuela ¿sí? y se responsabilizan mutuamente porque también es cierto que hay familias que se alejan de esta noción de cuidado sobre sus integrantes ¿sí? entonces claro cuando eso empieza a ocurrir podemos ver esta suerte de conflictos entre estas dos entidades ¿sí? porque entienden que los cuidados le corresponden al otro no a la familia no a la escuela y ahí se abre ¿verdad? la lógica donde hay que precisamente volver a conversar sentarse sobre la mesa ¿verdad? y articular ok ¿qué vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? pensando con la tercera el ausente de esta conversación que es la comunidad y la comunidad fíjense no es una figura que aparezca así como del sombrero ¿verdad? de la chistera del mago no, no la comunidad está también integrada por los profesores y profesoras por los padres y apoderados por los niños niñas y jóvenes por otras personas que no están directamente vinculadas o sea ahí hay comunidad y por lo tanto solo necesitamos y esa es la invitación desde donde nosotros vamos necesitamos articular mecanismos para que la comunidad vaya también participando de estas prácticas de cuidado para que estas prácticas de cuidado que estamos de repente demasiado acostumbrados a que se proveen en el establecimiento ¿sí? mira otro dato hace un par de meses ya un par de meses atrás apareció un reportaje lo pueden buscar por ahí por YouTube o a lo mejor lo escribimos después aquí abajito acerca de el programa de alimentación de la una época y que hacían un reportaje acerca de las dificultades que había en términos de que no se entregaban alimentos de calidad que las raciones tenían contemplada un determinado número de calorías y entregaban mucho menos que para los niños estaba contemplado no sé un trozo de pan de media ayuya por así decirlo y le estaban entregando solo un cuarto etcétera etcétera y algo que a mí me llamó profundamente la atención estando un poquito más alerta porque como dije yo me moví en todo ese ese mundo ¿sí? era bueno pero ¿y qué pasa con la comunidad allí? porque la única lógica que se veía allí era primero las empresas a los gigamercados las empresas concesionarias no están cumpliendo ¿sí? y entonces claro tienen ahí una responsabilidad porque se le está pagando con recursos públicos para que provean o entreguen la alimentación a los niños y niñas y jóvenes de nuestro establecimiento por supuesto que eso hay que fiscalizarlo y hay que hacerlo cumplir pero uno podría dar un pasito atrás y preguntarse ¿y por qué? tienen que ser empresas privadas las que entreguen la alimentación ¿acaso no hay otra manera de hacerlo? ¿sí? bueno en el texto de María Ingelica Yane podemos dar cuenta de toda la evolución que ha tenido el tema de alimentación por ejemplo en los establecimientos pero también me recordaba la vieja historia de mis antiguos compañeros en la Junaep ¿sí? donde daban cuenta que la preparación de los alimentos era completamente de responsabilidad del Estado no existía esta lógica ¿sí? de contratar el servicio a entes privados se preparaban en marmitas huoyas gigantes en las antiguas dependencias donde en ese momento estábamos ¿ya? y había todo un aparato logístico encargado de hacer llegar esta comida en condiciones de por lo menos que estuviese tibia a los establecimientos ocasionales con eso no estoy diciendo que ese modelo era ideal y este otro no funciona no lo único que estoy diciendo es hay maneras y ha habido maneras distintas de hacer lo que hacemos ¿por qué nos vamos a cerrar aquí esta actual manera que tiene todas estas consecuencias de individualismo de baja ¿ya? efectividad en términos de la calidad de los alimentos que se entregue no es pensada desde la comunidad a efectos de cómo se articula en época de dictadura por ejemplo existieron los comedores infantiles ¿sí? organizados en situaciones de emergencia por las propias comunidades donde se cuidó que por lo menos los niños y niñas que estaban en condiciones deplorables recuerden los altos niveles de cesantía la crisis socioeconómica que se vivió allí en López por lo menos podían preservar su vida y eso era con un sentido comunitario entonces ¿por qué bajo estas otras lógicas que son más pro mercado donde se piensa que sólo tiene que mejorarse ¿ya? el control y la fiscalización sobre empresas concesionarias que obviamente bajo la lógica del racionalismo neoliberal siempre van a buscar maximizar su ganancia no es posible que piensen en la provisión no son entidades de beneficencia pública como muchas de ellas dicen no, si yo esto lo hago como un negocio claro, lógico y dentro de esa lógica van a intentar maximizar su ganancia el problema es que lo hacen a costa de ahora sin ir más allá recordar también que en la pandemia y también por situaciones de extrema escasez volvieron la práctica de las joyas comunes que no las teníamos presentes en la memoria o todos algunos no las habían visto pero que claramente dio con ese sentido comunidad en donde se prepara mucha comida gratis y se le entrega a las personas reales se consiguen de repente distintos elementos para hacerlo no digo tampoco que sea la fórmula pero creo que a lo menos se animó a la gente a reunirse de nuevo a entender que era necesario compartir y en ese sentido y ya pensando en tal vez como la última pregunta para ir finalizando este programa ¿hacia dónde vamos? ¿ya? porque bueno yo creo que en Chile estamos en un momento histórico nuevamente donde se pueden abrir nuevas maneras donde se están configurando algunas otras maneras ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista? ¿hacia dónde podemos apuntar respecto de entonces de estas políticas de cuidado en donde todos estos agentes la familia la escuela la comunidad puedan efectivamente tejer nuevos sentidos tejer nuevos significados respecto de esto mira no hay recetas desde mi punto de vista ¿sí? no es que alguno de nosotros pueda tener mira esto es lo que hay que hacer ¿sí? lo que sí a mí me parece indispensable es discutirlo ¿sí? y cuando digo discutirlo es precisamente bajo esta lógica del debate de ideas debate de ideas respecto de mira desde acá veo el mundo desde acá veo el otro ¿ya? y cómo vamos precisamente de manera consensuada generando un modo distinto de concebir el orden social las prácticas de funcionamiento colectivo y las prácticas de cuidado y preservación de la vida en ese mismo esquema ¿sí? eso por un lado ahora desde mi propio y particular posicionamiento y sé también que del tuyo y de otros colegas ¿verdad? que desde allí nos movemos esto sin duda y eso es precisamente parte del debate hacerlo con otros con nuestra perspectiva postura sin duda la lógica comunitaria debe estar presente allí ¿sí? la lógica comunitaria en términos de la acción social que hay precisamente movilizadora de esta lógica comunitaria ¿sí? esta acción social es lo contrario a la acción individual ¿sí? a esta a este la ruptura del tejido social que hemos algunos de esos elementos hemos conversado acá se contrapone precisamente a la restitución de este tejido social para desde allí ¿verdad? ir tejiendo precisamente ¿ya? una red que sostenga esa red no es individual es comunitaria y eso pasa por por ejemplo en el contexto ¿ya? bajo el cual estamos desarrollando todas estas conversaciones ¿verdad? que tienen que ver con lo que hacemos en tanto FESOC ¿ya? es invitar a las comunidades escolares a abrir esta conversación a abrir este debate en términos de oye somos una comunidad efectivamente somos una comunidad ¿sí? ¿cómo articulamos nuestras prácticas de cuidado colectivo ¿sí? de una manera distinta a la individualidad porque desde desde la individualidad por supuesto que va a aparecer esta sensación oye además de ser profesor o profesora tengo que ser psicólogo nutricionista papá mamá y encargarme de los útiles ¿sí? no por supuesto eso tiene que ver con la lógica individual que asume que la responsabilidad es tuya como dijimos en la disputa entre la escuela y la familia ¿sí? aquí es hay que tender puentes y una manera de construir ese puente desde nuestra apuesta es precisamente un tejido social comunitario ¿sí? desde ahí va mira qué lindo porque nuestro programa se llama puentes sociales y educativos ¿no? que bueno cuando decidimos ese nombre también era por la idea ¿no es cierto? de poner en común esto ¿no es cierto? y en vez de que con madera construir no sé murallas con madera construir puentes ¿no? esa es la idea ha sido una gratísima conversación nos quedamos con ganas de más ¿ya? para poder seguir digamos analizando ¿no es cierto? y tal vez haciendo llegar a las personas que nos escuchan y nos ven algunas ideas de que es posible ¿no es cierto? recuperar el tejido social perdido que hay que generar vínculos con niños niñas y adolescentes que son una principal preocupación de CISET ¿no es cierto? de la escuela de trabajo social hace mucho tiempo respecto de la preocupación central por estas personas que van a ser aquellos que el día de mañana van a tomar las decisiones y que tienen que tener un nuevo sentido ¿no es cierto? de las lógicas vinculares lógicas vinculares más sanas más protectoras más colectivas más colaborativas ha sido una muy grata conversación Héctor y espero que en una otra oportunidad nos podamos ver ¿sí será? siempre dispuesto o para desarrollar conversaciones en el formato de las propias comunidades de la escuela yo sé que vamos tejiendo hay mucho que hacer y a quienes nos ven y nos escuchan decirles que nos dejamos invitados para una próxima oportunidad muchas gracias gracias adiós Gracias por ver el video.